¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tenía los baules por aquí, ¿no? Sí, vale Aquí lo que tengo es hierro Me voy a llevar 5 de hierro Por si por casualidad me faltara Para hacer una espada, ¿vale? Y por aquí no tengo No tengo para hacer cama Bueno, vale Creo que es de día Es de día más o menos Aproximadamente Y me voy a meter por allí A ver qué es lo que me encuentro A ver qué es lo que me encuentro No doy seguridad de que no muera, ¿eh? No doy seguridad de que no muera Pero bueno, pero bueno, pero bueno Voy a dejar todo lo que tengo Sí, creo que es mejor Por si encontramos cositas Tráernoslo, ¿vale? Y no tener que perderlo Porque yo soy el típico que lo pierde todo Lo pierde todo Vale, le vamos a poner semilla por aquí Semilla por aquí Esto de horita también La azada también Margarita Hilo El hilo me lo voy a quedar ¿Vale? Por si las moscas El huevo fuera El cuero también fuera Vale, la espada me la quedo El ojo de araña no la necesito El pico, la chuleta Vale, cocinada Perfecto Esto lo voy a dejar por aquí Y me voy ¿Qué pasa? Está ahí en un baño de relax, ¿no? Mirad Esto lo tengo del anterior Del anterior vídeo, ¿vale? Está ahí aquí en un spa, ¿no? Esto que es el spa de vosotros, ¿no? Vale, pues quedaros ahí Vale, aquí tengo La granja La granja de Playmobil Vale, aquí tenemos Remolacha Tenemos zanahoria Guay Guay La zanahoria La zanahoria Me la puedo llevar Para mí Para comer Y por si le tengo que dar de comer A los animalillos A ver Mirad Mirad ¿Queréis, queréis, queréis Zanahoria? No, lo que queréis es hierba, ¿no? Es hierba ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? No quieres Vale, no quieren zanahoria Me parece extraño, ¿eh? Me parece extraño que no quieran zanahoria Pero bueno, es una vaca La vaca come hierba No come zanahoria Pero debería El cerdo tampoco come Zanahoria Mira que quiero ser bueno, ¿eh? Mira que quiero ser bueno No quiere Pues bueno No pasa nada Esto pincha Esto, esto pincha Así que hay que tener cuidado Vale, por cierto Me estoy metiendo Ah, hay aquí una abeja con lana Que me puede servir ¿Puedes correr? Vale, gracias Vale Vale, perfecto No ha sortado lana Pero espero que esta sí Vale, lana Perfecto, ya lo tenemos Con dos de lana Creo que son tres de lana Así que necesitamos Una oveja más blanca Una ovejita Una ovejita blanquita A ver Ah Aquí tenemos Aquí tenemos Hierro Perfecto Lo cojo porque es que después Lo necesitamos para la armadura, ¿eh? Después lo necesitamos para la armadura Lo tenemos ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Vale Perfecto Pues del Paraguay Vale, esto será que habrá entrado Por aquí un creeper o algo Y no me quiero meter en mucha profundidad Porque después sabéis lo que pasa, ¿no? Que me meto Y después no salgo Y después sale todo mal Después sale todo mal, chavales Vale Vamos a ver qué tal por aquí Vamos a ir saliendo Que no veo nada Vale, perfecto Y salimos A ver qué es lo que nos vamos encontrando Vale, yo con el pico Siempre con el pico a todo A ver Aquí hay más hierro Aquí hay más hierro, chavalitos Bien Necesitamos hierro Hierro todo lo que sea necesario Guay por aquí Guay por allí Vale, perfecto Todo lo que encontremos lo cogemos Y aquí también hay un poquito Ah, vale Buen lag Buen lag Gratuito Un lag gratuito se llama eso Bien Vale, que por lo visto aquí hay una buena mena Bien Esto lo necesito para cuando vaya a hacer de comer Pues que tengamos para hacer de comer Que después nos quedamos sin carbón Y como hacemos de comer Pues no podemos No podemos Vale, perfecto Aquí Aquí Que es lo que hay Cada vez que salto Me doy un buen Gol Ahí se ve agua Yo debería de haber hecho en torsa Pero bueno No la he hecho Podemos poner la mesa de carácter un momento Pero bueno, como por aquí ni nada Tampoco nos vamos a complicar Quiero mirar que es lo que hay Sabéis una cosa, ¿no? Que yo me voy a perder después Me voy a perder y lo sé Vale, está por allí Está por allí Vale, necesito una abeja por si tengo que dormir Por aquí Perfecto Perfecto Que me dé lana Dame lana, por favor Aquí tenemos tres de lana ya Perfecto Creo que no la he dejado, ¿no? Perfecto Bien A ver Podría hacerme una caña de pescar Podría hacerme una caña de pescar Y coger ya algunos peces Aquí vamos a coger un poquito De carbón Genial, genial Esto me lo llevo por aquí, por allí Pim pam Pim pam Pim pam Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri, tiri A ver Aquí encuentro hierro Aquí encuentro hierro Aquí encuentro hierro Aquí encuentro hierro Casi, casi, casi ¿Y ciberácido? ¿Y ciberácido qué ocurre? No Pues no, no ocurrió No ocurrió Aquí está Aquí está ¿Y esto? ¿Por qué está roto? Déjalo por si hay agua Que no me quiero ahogar No me quiero ahogar Vale, se está haciendo de noces, chavales Se está haciendo de noces Yo ahora mismo, como estáis viendo No tengo cama Y como vengan los creepers me matan, ¿eh? Como vengan los creepers me matan Vale, por allí estoy viendo Por allí estoy viendo Por allí estoy viendo La, 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 la La, 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 la Ponla aquí Vale La cama La cama Hazla ya Hazla ya Necesitamos bloque Pero yo quiero una cama blanca, chavalín Esta Perfecto La tenemos Genial Eh... Ponla ya aquí Y duerme Duerme rápido Antes de que venga algún enemigo Pin, pan Venga, aquí parece que no hay nadie ¿Eh? Vale, perfecto Eh... Dame esto No veo nadie por aquí No veo nadie por allí Vale, me lo quedo con esto No se ha quedado ahí No, lo tengo ¿Lo tengo? Sí Genial Bueno, vamos Venga, seguimos hacia... Hacia allí Después me pierdo, chavalitos Después me pierdo Yo lo sé que me voy a perder Lo sé que me voy a perder Lo sé que me voy a perder ¿Dónde está mi casa, chaval? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no encuentro mi casa ¿Vale? Debería de haber cojo Alguna flecha Claro, el Fury El Fury siempre igual Se pierde por todos lados ¿Dónde va? Y aquí hay calabaza Una forma muy común De encontrar calabaza Es así Que la calabaza después Pues tampoco sirve De mucho Como no haga Algo para Halloween Que ya ha pasado Pero bueno Está bien Está bien Quizás encontremos el barco Quien sabe Que es lo que puede ocurrir Y me voy a perder De mi casa Vosotros lo sabéis, ¿no? Yo también lo sé Vosotros lo sabéis Todos lo sabemos Todos lo sabemos Que me voy a perder De mi casa Ahí está Por aquí, por allí Voy a comer Que después Me falta la comida Vale A ver Vale, aquí Venga, con la ballesta Con la ballesta infinita What the fuck Vaya vita más bonita, ¿no? Vaya vita más bonita Por aquí creo que veo Por aquí veo algo muy bonito ¿Vale? Por aquí veo algo muy bonito Que esto lo podemos Investigar todo A ver Una pequeña mina Por aquí Que quizás aquí Donde yo estuve Anteriormente Pero bueno Eh, sale Sale que Este teco y te mata, ¿eh? A ver, compañero Para esquivar a la flecha Yo de esta gente Soy el peor, ¿eh? A ver ¿Cuándo mueres tú? Menos mal Gracias Gracias A ver Por aquí Seguramente por aquí Es por donde bajé, ¿eh? Seguramente por aquí Es por donde yo bajé Anteriormente Estoy casi seguro Que fue por aquí Donde me dejé Los diamantes Estoy casi seguro Pero bueno Ya que estoy Me llevo hecho Vale Genial Aquí suena todo tipo de cosas ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Que me ha caído grabar Me ha caído grabar Me ha caído grabar Y eso creo que es lo que me pasó La otra vez A ver Las salidas por aquí Me salgo Me voy, ¿eh? Me voy Me voy Me voy porque no quiero morir Es que no vengo yo aquí para investigar ¿Sabes? No Yo lo que quiero es encontrar algo pues Un poquito más simpático A lo mejor bajo ahora Y dice Pues mira Te has encontrado Los diamantes Que creo que no duran tanto tiempo Pero quién sabe Vamos a intentar De buscar otra aldea O algo parecido Vale Aquí está el agua Perfecto Mira por ahí Un poco más de carbón Pero para dos de carbón Que hay Que veo Tampoco es una mina Brutal Vale Por aquí tampoco hay nada Piri, piri, piri Una vuelta a la aldeita A ver que nos encontramos Por aquí Vale Y por ahí estoy viendo Estoy viendo fuego Vale Eso es que está ardiendo algo Eso es que está ardiendo árboles Voy a ir hacia allí, ¿eh? Voy a ir hacia el fuego Voy a ir hacia el fuego Vale Ahí también estoy viendo Que hay Eh, eh Sube, sube ¡Sube! Compañero A ver, compañero La oveja ¿Por qué se pone en el medio? No me digas Que hay más cazadas Aldeanos aquí Que hay más cazadas Aldeanos Que hay más cazadas Aldeanos Un mini aldeanos What the fuck What the fuck Pero bueno Pero bueno 26 patatas Y me da una esmeralda Hola, compañero ¿Qué tal? Una nueva aldea Es incluso más bonita Que la anterior, ¿eh? Reparar y desencantar Pero si yo pongo esto aquí Y pongo Esto aquí Lo debería de reparar, ¿no? ¿Cómo va hecho? A ver Hecho aquí Eso será para la espada Para repararla Alguna historia Tiene que tener Esto tiene que tener Alguna historia Vale Igualmente Me la voy a quedar Esto por aquí Ya sabemos que esto es reparar Y desencantar Mola la idea Y aquí Para meter Las patatas Madre mía Vale Esto es lo primero Que hemos visto, ¿eh? A ver Por aquí estoy viendo Que hay más cazas Hay una caza aquí La puerta Se encuentra Aquí Vale Hay pan Y semillas de calabaza Y el hecho grande Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Os voy a dejar Os voy a dejar las cosas, ¿eh? Os voy a dejar las cosas Solamente la pido prestada Vale Aquí Uh, creo que se ha enfadado un poco Creo que se ha enfadado un poco A ver Una cama morada Vale Vaya dulce Un poquito de pan Tronco de abeto El pan Me lo puedo llevar Me puede servir para comer, ¿eh? Y las vallas dulces Me voy a llevar esta Vale En realidad Creo que me gusta más esta caza Que la otra, ¿eh? Pero claro Allí ya tengo la mía Allí ya tengo la mía Sabalitos ¿Una campana? What the fuck Una campana ¿Cuántas puertas tiene esta caza? ¿Por qué le has dispuesto dos puertas? ¿Dos puertas? Chaval Pero bueno Pero es que esto está súper modernizado Estas gentes son unos pros, ¿eh? Va, come Anda, come Come tranquilito Come tranquilito Venga Ahí Venga, tú gastando Vale Y aquí Estos gentes son profesionales de la materia Déjame entrar, ¿no? Parece que no me quiere dejar entrar, ¿eh? En su casa Yo voy a entrar A ver qué es lo que ocurre Vale Le he roto la maceta Le he roto la maceta, chaval Soporte para pociones Vale Estas son pociones Le he roto la maceta Espero que no se enfade Me deja pasar, por favor Me deja pasar Voy a ir arriba a ver qué es lo que hay Estoy explorando planetas, chavalitos Estoy explorando Aquí no hay nada Vale Tiene ahí eso, eso Para nada, ¿no? Perfecto Venga, pues me voy Voy a visitar otra casita Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que la vaya Vale Esas parece que no son dulces Son dulces malas A ver What the fuck Esmeralda, chaval Me la quedo Vale Brote de abeto Las patatas también me la quedo Y el pan Le voy a dejar dos Para que se lo vaya comiendo Bueno, parece que sí, ¿eh? Cartel de abeto Un cartel de abeto Un cartel de abeto Un cartel de abeto Vale, le voy a dejar aquí la tierra, ¿vale? Porque el brote de abeto lo tengo Lo podría poner aquí, ¿no? Perfecto Vale Puedo hacer con el pan cositas, ¿no? Con el pan puedo hacer cositas Genial A ver ¿Cuántas casitas hay? Parece que no es una aldea muy poblada, ¿no? ¿Cómo que no? Que ahí también está más grande Aquí hay más cosas Y tenemos una mosca, ¿eh? Tenemos una mosquita A ver, por aquí Esta es la de doble puerta, ¿no? Sí, me ha cerrado la puerta, chaval Me ha cerrado la puerta Para que no entre Pero bueno ¿Pero qué es lo que te ocurre? ¿Por qué me cierras la puerta? Tan mala persona, ¿sabes? A ver Aquí tiene el huerto El huerto lo tienen aquí Eh, claro No hay patata por lo que veo Vale, el huerto lo tienen aquí Y aquí está la aldea Vamos a hacer algo Voy a señalar la aldea, ¿vale? La voy a señalar ¿Por qué? Porque aquí podremos venir en otro momento Vale Pero primero Primero, primero, primero Primero, primero, primero Primero, primero La lana ¿Por qué me pone una si yo he recogido tres? Ah, vale Porque hice la cama Vale, pues vamos a dejar la lana afuera Vale, perfecto Aquí Y vamos a coger un poco de arena Vale, como 64 Después bajamos y cogemos un poco más, ¿vale? Bien Venga Bien Guay del Paraguay Cogemos todo esto Bien Aquí La cojo, la señalo Y ya sabemos que está aquí ¿Vale? Tengo una flor más bonita Para la persona más bella Vale Genial Esto por aquí No sé si todavía lo tengo, ¿eh? Vale Ya tenemos 64 Voy a señalarlo En la parte más alta Que se encuentra ¿Por dónde? Se encuentra por aquí, ¿no? Yes 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 I am Vale Se está haciendo de noche Yo pongo aquí la cama Solo puedo dormir durante la noche O durante tormentas eléctricas Vale Esto para que no me mate, ¿no? Vale Pues ponemos aquí la tierra Perfecto Ya puedo dormir Que se haga ya de día Se quiten los enemigos Vale He visto un pequeño gatito Vale No hay enemigos, ¿no? Perfecto A ver Vale Sabalín Hay un problema Que tenemos que poder hacer dos Si no hacemos dos Vale Vale Tranquilo A ver Ponte aquí 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 Ponte allí Ponte aquí Ponte allí Ponte aquí Ponte allí A ver qué tiempo tardo En morir, ¿sabes? A ver qué tiempo tardo En caer Pim pam Pim pam Desde aquí arriba Te debes de ver Ya Desde lejos, ¿vale? Porque si me pierdo Pues ya tengo varias zonas Donde dormir Vale La casa está por allí La estoy viendo en la aldea Estoy viendo en la aldea O quizás Sea otra Pero no veo El palito Que mío Quizás sea otra A ver qué es lo que podemos visualizar Desde aquí Que podamos ver Me parece raro Que detrás de estos árboles Creo que allí no he estado, ¿eh? Creo que allí No he estado Creo que nosotros venimos Ahora tenemos un pequeño problema Quizás vengamos de allí Quizás vengamos de allí Y esto es muy grande Y allí hay algo Que lo vamos a averiguar ahora Lo vamos a averiguar ahora Vale Tenemos que ir Hacia la parte de los árboles Genial A ver qué nos encontramos Igual Igual En nuestra casa Vale Me llevo la cama Me llevo esto Vale, ya no tengo pala Ya no tengo pala Voy a ir hacia allí Que he visto que hay algo Como una casita Y vamos a ir Pin, pan, pin, pan Vamos a ver Explorando mundo Al agua, pato Que vas a ir Y espale Bien He escuchado También que hay por ahí algo Lo que no he visto anteriormente Es horno Ah, vale Es mi caza 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 Vale Pues tenemos una enfrente de otra Tenemos una enfrente de otra Vale, perfecto Tenemos una allí Y tenemos otra aquí Genial Genial, genial La acabo de ver ahora mismo Y ya se me ha perdido Cuidado con las vallas Cuidado con las vallas Madre mía Pero bueno Quítate Un zorro Vale Y allí Es donde estábamos Y allí es donde está la otra Vale Ese zorro Vale Tenemos una marca ahí Tenemos otra marca aquí Y El zorrito Creo que está pescando El zorrito Creo que está pescando Madre mía Vale A ver Vamos a subir hacia arriba Que yo pueda ver Donde vamos a ir Vamos a ir ¿Hacia qué parte? Una casa Otra casa Podremos ir hacia allí O podremos ir hacia allí Que yo creo que por aquella parte Quizás Este mejor Vamos a ir hacia allí Hacia aquella parte Hacia el norte ¿Cómo sabes que es el norte? Pues no sé Pues yo he dicho que sí Y ya está Yo he dicho que sí Y se acabó Vale Vamos a ir hacia el norte A ver qué nos encontramos No sé No sé si el zorrito Yo puedo Darle una fan O algo A ver zorrito Zorrito ¿Tú quieres venir conmigo? Parece que no es un zorro ¿No? Porque lo zorro en el agua Pero bueno Ya veremos qué es lo que es Me lo diréis en los comentarios Me diréis Furi pues es Una ardilla demoledora O No sé Venga A ver Uy la musiquita del minecraft Nadando por aquí Uopale Vale Esto es un carnero ¿No? No Es una oveja Vale Es una oveja Lo que pasa es que yo le digo carnero Porque Soy un carnero yo Aquí una planada bastante grande Sinceramente Aquí podríamos hacer un caserío Del caserío me fío Como Vale Voy a hacer algo Necesito un pico Aquí tengo un pico Puri ¿Tú necesitas un pico? Aquí tienes un pico Pero bueno ¿Qué te crees? Siempre me llevo un golpe Siempre me llevo un golpe Siempre me llevo un golpe A ver Me llevo todo esto En contra de la caza Que la caza molaba Bueno la caza La aldea de los aldeanos Vale Aquí abajo no habrá un helicóptero ¿No? Se escucha plan helicóptero Se vale Vale Genial Podría hacerte una entorsa ¿Sabes Furi? Podría hacerte una entorsa Y todo iría mejor Vale Podría hacerte una entorchita Vale Genial Y tú ahora Coge por aquí Coge por aquí Coge por aquí Coge por aquí Y coge por aquí Bien A ver Si yo encontrara por aquí algo Quizás esto sea un boquete Más grande que yo A ver Podemos ir picando Pero me voy a quedar sin pico Y no voy a explorar Y ahora aparte Ahora aparte Ya no es eso Es que ahora no sé por dónde iba yo Ahora no sé por dónde iba A ver Si te ha fajado Porque Vale Por ahí hay una caza Creo que estaba ¿Por qué parte estaba yo? He venido por allí Yo he venido por allí Creo que por aquí ¿No? Creo que tenemos que coger por aquí Vale Bueno De todos modos Yo voy a coger por aquí A ver qué me voy encontrando Por ejemplo esto Que hay bastante carbón ahí Por cierto Lo voy a coger A ver si me encuentro también Un poquito de hierro Y por supuesto Tendría que tener yo Vale, vale, vale Un momentito Un momentito Yo la antorcha me la tengo que hacer Antes de bajar No te la puedes hacer Cuando estés dentro Porque entonces tienes un problema Muy grave Tienes que hacer antorchas Y para la antorcha Tienes que tener algunos palos más ¿Vale? Esto por ejemplo por aquí ¿Vale? Genial Y ahora voy a ponerme Esto por aquí Las antorchas me las puedo hacer Sin mesa de crasteo Creo, ¿eh? Sin mesa de crasteo Vale Aquí 44 antorchas Ahora sí tengo bastante Me las voy a poner En la parte principal Del eje PP Vale Aquí Ahora sí Ahora sí puedo Ver bien qué es lo que se encuentra Por aquí ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Murciélagos Murciélagos ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, muere, 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 muere. Vale. ¿Me vas a morir o qué? ¿No te gusta morir? A nadie le gusta morir, compañero. A nadie le gusta morir, compañero. A nadie le gusta morir. Pues aquí parece que hay una mina bastante buena de hierro. Aquí parece que hay una mina bastante buena de hierro. ¡Oh, oh! Ya estamos en problema, ¿veis? Vale, fue pequeño Fue pequeño el destrozo A ver qué es lo que tenéis por aquí A ver si me tenéis preparado algo Diamantitos No Hay aquí Una redada de creepers Vale, pues yo voy a poner aquí esto Voy a poner aquí esto Y voy a poner aquí esto Vale, por lo pronto voy a ir looteando un poco Estamos en mine, creo que Venga, toma viento ¿Qué pasa? Es que todavía hay más Claro que sí, que hay más bajo Chaval Hay por aquí Hay por aquí Diamantitis, seguro Seguro que por ahí hay diamantitis Vale Pues bueno, quedó bien la cosa Quedó bien la cosita Yo lo que quiero es hierro Me pongo armadura full iron Me cubro un poquito Porque es que no tengo nada De armadura Y no podemos estar sin armadura Y sin esto tampoco Hemos encontrado una aldea Bastantes cositas Donde picar, ¿vale? Minas Hay bastante Hay que tener también cuidado Porque te viene por la espalda Y te hace un placa-placa Te hace un placa-placa rápido Y te mata, ¿sabes? Un creeper justamente al lado Que no me extraña que tarde a poco en venir Porque se escucha por aquí Bastante espacito Madre mía, me tienen ganas, ¿eh? Es que dan miedo Dan miedo incluso Dan miedo lo que te están haciendo Vale, esto me lo llevo Perfecto A ver, hierro El hierro, dámelo ya Dame el hierro por aquí Me da el hierro por aquí Y yo me voy tranquilo, ¿vale? Tú con tus cosas Yo con las mías Tú con tus cositas Y yo con las mías A ver El hierro Perfecto Genial A ver, ¿dónde encontramos más hierro? Por aquí hay carbón Me lo llevo también Se va a hacer de noche Voy a tener que dormir Antes de que aparezcan los enemigos Esto Por aquí Qué rico Qué rico el carbóncito ¿Sabéis cuando dicen Si te portas mal? ¡Eh! No me digas eso, tío No me digas eso No me digas que me has reventado ¿Reaparecer dónde? ¿Reaparecer dónde? Vamos Se estaréis riendo Lo sé Se estaréis riendo De mí ahora mismo Se estaréis riendo Se estaréis riendo Se estaréis riendo, chavales Es normal Para reírse No digáis No, pues claro que me voy a reír Furi Pues claro Os entiendo Os entiendo Os entiendo perfectamente, chavales Os entiendo perfectamente Porque voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ya Voy a morir ya Voy a morir ya Necesito encontrar Donde estaba Pero claro Eso es como decir Furi Tú quieres que te toque la quiniela ¿No? Pues yo también Pues esa Furi Esa Furi la quiniela Vamos a ver ¿Dónde encontramos Donde yo estaba anteriormente? No tenemos comida No tenemos de nada Chaval No tenemos de nada Y pronto ya no podré correr Pronto ya no podré correr Porque he muerto Es la peor forma, tío Al menos tenemos Las cazas marcadas De los aldeanos Que si las encontramos Podemos dormir Quizás Yo estuviera por aquí Veo una cosa Oh, 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 oh Creo que lo mejor Es meterte en el agua Y que no te vean Y aguantar un poquito Vale Buceando por la ciudad Buceando por la ciudad La, 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 la Mientras me quede bolita de oxígeno Yo voy a bucear Corre, corre, corre Que no te den Que no te den Que no te den Corre Quizás estaría yo aquí Puede que sí, ¿eh? Puede que sí Veo luz Veo luz Veo luz Veo luz Veo luz Uy, uy, uy No, pero la luz no es de antorcha Sí, es de antorcha Es de antorcha Es de antorcha La ha puesto aquí alguien Vale, ese creeper Ah, no, no, no No Madre mía Pero ¿por qué te pasa Tacozofuri? 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 ¿Por qué muere tanto? Soy un noobie Soy un noobie Vale Quizás Quizás Algún día Encuentre lo que me han ratado Vale, perfecto Era un campeón ¿Vale? Era un campeón Claro que sí Vale, ahí encuentro Mi primera caza Buah Estoy más lejos Que Marco Buscando a la madre Marco buscando a su madre Está más cerca que yo Esto está muy lejos, chavales Esto está muy lejos Yo no puedo dar con hechos Jamás en la vida Jamás en la vida Jamás en la vida Puedo dar yo con hechos Es que está muy lejos Estoy en mi primera caza Estoy en mi primera caza, chaval Y de noche Y sin armadura Y sin armas Y sin nada Soy un pobre A ver Vamos a coger por aquí Otro creeper Otro creeper Otro zombie Otro enemigo Vale, aquí un zombie Esto cómo se puede Se puede sobrellevar Ajá 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 Por aquí veo Que yo he estado por aquí anteriormente Y creo que ahí es donde está mi caza Genial Por ahí es donde está mi caza Puedo tener horno Puedo tener comida Horno Comida Caza Sobrevivir Sobrevivir Buena persona Corre por aquí Corre por allí La araña viene por ti Y no te vas a librar Como te de un par de golpes Las dos arañas esas Ya la estamos liando Eh, eh, eh Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri, tiri Estoy en mi casa Mi casa está aquí Mi casa está aquí Tiri, 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 tiri Pero vienen enemigos El creeper Que explota aquí lejos Que explota aquí lejos Que explota aquí lejos Madre mía Me ha dejado la delantera de la caza Vale, voy a coger un poquito de arena Para después recomponerlo También Madre mía, madre mía Madre mía La que me ha liado Menos mal que dejé Menos mal que dejé aquí Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, duerme Porque ya no sé ni dónde echaba Es que yo tengo que poner un punto De donde ha muerto anteriormente Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo Es decir Podéis hacer lo que queráis, ¿sabes? Podéis hacer lo que vosotros queráis Pero Si yo os digo, por ejemplo Que voy a encontrar Yo tenía un MC de crasteo Y la tenía aquí Pero que no sé si tengo madera Madera no tengo aquí Ni comida Vale, perfecto Perfecto, Fury, perfecto Eres un campeón Eres un campeón en todas reglas Vale Yo ahora me voy a ir Hacia la otra casa Vale Si muero No voy a perder nada Si muero no voy a perder nada Y si encontrara Donde yo echaba anteriormente Sí que voy a ganar Voy a ganar, claro Voy a ganar porque tenía ya Mucho Hierro Así que vamos allí Pero claro Si no como Si no como Que no tengo nada A ver si encuentro allí pan En la otra casa Bueno Vale Yo tengo Yo soy como Como Un empresario ¿Sabes? En la otra casa Digo Venga Tú sigue ahí Que vas a morir Más rápido que antes Y es que Lo estaba viendo Digo Como venga un creeper o algo Te va a dar un golpe Y te va a reventar Y me ha reventado Pero claramente Y es que la serie No se puede llamar de otra manera Aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva Porque es que siempre estoy muriendo Siempre estoy perdiendo las cosas Siempre estoy ahí Venga Fury ¿Qué te ocurre? ¿Quieres morir? Pues sí Pues voy a morir Venga, vale Perfecto Mirad Estoy como Como mal Como mal Como el que no tiene Donde Donde quedarse muerto Igual Pues ahí Tengo tres muslitos Que pronto se convertirán en dos Y yo voy a intentar de comer Un poco de pan o algo A ver si estas entran eso o algo De comer Como no tengáis nada de comer Ya estoy derrumbando todo ¿Eh? Me como la zanahoria Me como lo que haya Vale, aquí pan Perfecto El pan Me mola Me mola el pan Eh, como Mira, el pan Es buena cosa Vale, creo que en la otra Una de las que sabía Lo siento Me he comido vuestro pan ¿Vale? A ver si ahora también se queréis Ahora Que yo no haga nada aquí Yo también soy evitante De esta isla Soy evitante De la isla Como vosotros Así que no Pone el problema, eh Y hay también una mosca Aquí Vale, vamos a ver La otra casa A ver que es lo que hay En la doble puerta Vale La doble puerta No tiene ni No tiene nada Vale ¿Dónde estaba? Va acá Va acá, va acá Va acá, va acá Vale, esta es la doble Allí había Allí había Un poquito De pan Es lo que quiero Zona la campana Claro, semilla de calabaza Es que yo creo que lo dejé Sin pan anteriormente No lo hubiera dado Sin pan ¿Y ahora qué? Aquí, otra casa No Vale, esto es para mejorar Para mejorar Para mejorar Para mejorar Para mejorar ¿Yo dónde estaba? Eh Dije anteriormente Que iba a ponerlo Allí Vale Creo que puedo encontrar Donde estaba yo anteriormente Corro un poquito A ver Vale A ver Yo estaba Por aquí Y dije que iba a ir Hacia allí Pues hacia allí Tenemos que ir A ver si encuentro Donde estaba anteriormente Vale, por aquí vi una Un sitio muy Vale Perfecto Tranquilo Es muy difícil Que encuentre Donde estaba anteriormente Ya también os lo digo No se vayáis a creer Que yo ahora voy a coger Y voy a encontrar Donde estuve Que si lo encuentro Es de suerte Pero bueno Tengo esperanza Tengo fe y esperanza Chavales Eh Tengo esperanza En que puedo encontrar Donde he caído Eh Esperé 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 ¿Por aquí puede que sea? Creo que puede ser por aquí ¿No? Creo que cogí por aquí A ver ¿Quién era por aquí? Los aldeanos están allí Aquí Bueno, por aquí Creo que por aquí no era Pero bueno Ya que estoy Ya que estoy Miramos ¿Puedo morir? Es lo que puede ocurrir Lo único que puede ocurrir Que muera Pero Investigamos Uy, un huevo Eh ¿Tú me puedes dar a mí Algo de comer? Es que crudo No hace mucho No Vale Al menos tenemos un pollo Que el pollo crudo Me da uno Fíjate tú Matar un pollo para uno Pero bueno Al menos Al menos algo Pollo Lo siento Mientras que me voy Haciendo mis cositas Tengo que sobrevivir Esto es supervivencia Esto es supervivencia Pollo crudo Me da uno Vale Mientras lo cocinamos Ya voy teniendo más vida Imagino que seguirá recuperando Yo no voy a encontrar Donde he muerto Vamos No se lo cree Ni Peter Ni Peter Se lo cree eso No lo puedo encontrar Porque es que esto es muy grande Y diréis a lo mejor Vosotros lo hemos estado Recordando De donde yo estaba Pero es que yo no me acuerdo De donde estaba Os lo prometo Y diréis No hace falta que lo prometa Furious Y se te ve más perdido Que haciendo un examen De ciencias naturales A ver Por aquí Vale Por aquí había caballos Por aquí había caballos Y los caballos No nos sirven de mucho Porque anteriormente No vi caballos Y allí estoy viendo vacas Y estoy viendo otra aldea Y estoy viendo otra aldea Estoy viendo otra aldea Estoy viendo Una aldea Que parece una ciudad Con un castillo Con un castillo Que no quiero morir Vale Por aquí no he muerto Yo anteriormente Aunque escucho agua Vale Perfecto Los sonidos del Minecraft Me encantan Ese sonido 4D Una aldea Que parece un castillo Aquí Madre mía Que de caza chaval Y bastante terreno Bien 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 Me parece bien Al haber musas cazas Y musas ardeanos Veo que no hay ninguna Ningún animalito Vale Tampoco veo calla cofres Así que es verdad que Puede haber musas cazas Y no puede haber Nada Se han aceitado Hace poco A ver A ver ¿Dónde guardáis las cosas? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué pasa? ¿Que se lo come todo el golem o qué? Vale ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! El potrito ¡Hola! ¡Bonito! ¡Hola! ¡Bonito! ¡Ah! A ver ¿Estás en el castillo? ¿Qué pasa? De verdad Que no tenéis donde guardar la comida ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ustedes sois malos, eh? Ustedes sois malos Ustedes sois malas personas ¿No hacéis de comer o cómo coméis? ¿Qué es lo que hacéis? Esta gente lo que quiere es que yo traiga cosas Y yo no voy a traer nada Porque es que no tengo nada No tengo nada ¿De verdad que no tenéis un cofre para mí? Y en este mini castillo que aparece una iglesia ¿Qué es lo que tenéis? Nada Sabría yo Sabía yo que esta gente Tiene menos cosas que yo ¡Madre mía! Y yo ahí todo Yo estoy ilusionado Un árbol rojo Un árbol rojo allí Allí, para allí Por allí, por allí Por allí, por allí, por allí ¿Dónde voy? Bueno, pues creo que me voy a quedar aquí Creo que me voy a quedar aquí A ver qué es lo que ocurre Porque voy a dormir Y aquí me voy a hacer mis herramientas ¿Vale? Aunque podría ir para mi caza Pero necesito comer Me voy a hacer un poquito de comida Y después iré Y buscaré mi caza ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada Esta gente no tiene nada para comer No tiene nada para comer Madre mía Otra Otro día épico Otro día épico ¿Dónde guardan esta gente las cosas? A ver, chavales 20 de trigo Entonces, ¿qué queréis ustedes? ¿Que yo coja el trigo de vosotros? Porque es que El pan que lo da Vale, solamente Los granjeros Con el sombrero amarillo Son los que te dan Es que no tienen ni horno ¿Sabes? Esta gente Están a la vieja escuela A la vieja escuela Están peor que yo Vale, aquí parece Que están agrandando Más la caza Pero son poco Para todo lo que hay Son poco Para todo lo que hay Yo creo que han coído Más terrenos de lo que son Creo que han coído Más terrenos de lo que son A ver Y por aquí te seguro Que no era mi casa Bueno, mi casa Eh, perdón Perdón, perdón Me voy a quedar aquí Voy a señalar esta aldea ¿Vale? Voy a hacer Voy a ponerle Como siempre La señalización En lo más alto Y lo más alto ¿Dónde es? Allí en el castillo No hace que nada, chavales Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis Supervivencia extrema Sin ningún tipo de ayuda Vamos Incluso sin comida ¿Sabes? Tira el huevo El huevo no tenía Ni pollito Ah, y bueno Con esta puesta de sol Me voy a quedar En este episodio Espero que os haya gustado Gracias por estar aquí Un día más Un abrazo a todos Un saludo Dejad vuestro like Vuestro comentario Y vuestra suscripción Con la campanita Activada ¿Vale? Nos vemos En el próximo vídeo De Akine Kimiba ¡Adiós! 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 ¡Adiós!